La cáscara de mandarina es 20 veces más potente que algunas medicinas. Con 15 beneficios es mejor que alguna pastilla. La cáscara de mandarina se ha usado desde la antigüedad en los países orientales, ya que en ella se encuentra 20 veces más cantidad de antioxidante que en su sumo. Posee alto contenido de fibra soluble, es antibacteriano, antiviral, es también antimicrobiano. Es por eso que la cáscara de mandarina es un potente limpiador de la sangre, ya que purifica y regula los fluidos del cuerpo. Este remedio es altamente recomendable para personas que estén en diálisis. También se trata el insomnio, bronquitis, la digestión, entre 15 beneficios más. Si le gustan los remedios naturales como este, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que reciba un nuevo video cada día y sea el primero en verlo. En esta receta de hoy vamos a conocer uno de los remedios naturales más potentes para tratar estas 15 enfermedades. El primer beneficio del té de cáscara de mandarina es ayuda a limpiar y desentoxicar la sangre por su poderoso antioxidante, el alto contenido de vitamina C, ya que en la cáscara de mandarina contiene 15 veces más vitamina C que en el sumo. Se recomienda a personas que estén en diálisis, es un remedio exclusivo. De número dos, para la retención de líquido del cuerpo. Este té ayuda a tener un flujo más frecuente de orina. Número tres, si sufre de insomnio, el sueño es fundamental para estar saludable. Este té de cáscara de mandarina te ayudará a dormir bien. Número cuatro, ayuda a controlar la mala digestión, ya sea una digestión por mala alimentación, pesadez, dolor de estómago, acidez, entre otros. Número cinco, ayuda a prevenir y tratar la gripe, catarro, resfriados y todos los asociados a ella, por su alto contenido de vitamina C, lo antioxidante y es antibacteriano y antimicrobiano. También antiviral, manteniéndonos alejados de la gripe. Recuerde, si no estás suscrito al canal, suscríbase y comparta este valioso video. Más adelante le vamos a decir, no se nos vaya, cómo preparar correctamente un té de cáscara de mandarina. También cómo usar la fruta y consumirla. El beneficio número seis es para limpiar los pulmones, expulsar la mucosidad que se acumula en ello y enfermedades pulmonares como la bronquitis, enfermedades respiratorias, entre otras. Número siete, ayuda a regular la presión sanguínea, baja la presión arterial alta, es muy efectivo para controlar la presión. Número ocho, ayuda a aliviar los dolores musculares. Número siete, relaja los músculos y desinflama los nervios, ya que tiene propiedades relajantes, antiinflamatorias, entre otras más. Número diez, ayuda a bajar de peso. Número once, reduce los niveles de colesterol. Número doce, fortalece el sistema inmunitario por sus vitaminas C y los antioxidantes. Entonces, vamos a interrumpir los beneficios y se lo digo más adelante, lo que faltan, buque lápiz y papel. La receta es facilísima, usted lo que va a hacer, va a buscar una mandarina. No importa si es verde o si está madura, ella funciona como quiera y va a necesitar medio litro de agua. Lo que hace es, que la pela así, yo la tengo lista para que no perdemos tiempo, como están mirando ahí. La ponemos a hervir por diez minutos. Eso le va a dar para dotes, que eso es lo que usted va a consumir. La dejamos hervir diez minutos y vamos a continuar con los beneficios. El beneficio número trece es para que ayuda a contrarrestar los radicales libres, previniendo el envejecimiento prematuro. Número catorce, ayuda a luchar contra las arrugas. Presta atención, que le vamos a decir de una vez cómo lo va a usar. Para las arrugas, debes frotar la cáscara, un pedacito de cáscara en el área afrontada, se lo frota y lo deja actuar por treinta minutos. También debe de tomar este té, que le va a ayudar a limpiar la sangre, le va a ayudar a eliminar los radicales libres y todos los tóxicos que contienen nuestro cuerpo. Este es un té que le va a ayudar a limpiar su cuerpo, su piel se va a ver bien. Debe también comer la fruta de la mandarina en un instante, le voy a decir cómo la van a usar. Y por último, para la caída del cabello. Es bien importante mantener nuestro pelo. Esto es también para los hombres que no nos gusta tener una calva o que seamos pelones. Promociona el crecimiento, ya que la mandarina es rica en vitamina E y vitamina B12. Estas vitaminas son extremadamente esenciales para inducir el crecimiento del cabello. En conclusión, este es un remedio para estar saludables. Ya aquí dejamos hervir por diez minutos y ahora lo debemos dejar reposar por cinco minutos y listo para tomar. Ahora vamos a decirle cómo puede ponerle para endulzar. Yo particularmente, usted sabe que la miel es medicinal, potencia más el remedio y es más sabroso, más fácil de consumir. El modo de consumo de este remedio es fácil. Usted va a tomar un té por la mañana, no importa que sea en ayunas. Si lo hace en ayunas es mucho mejor, pero lo puede hacer también después del desayuno. Una hora importante es por las noches. Para la mayoría de las enfermedades que mencionamos, Es mejor tomar este té cuando uno va a descansar y durante la noche es donde los órganos hacen sus funciones y de ahí tiene mejor provecho. Eso lo puede hacer por dos semanas consecutivas. Es un té que no se le conoce, que tiene efectos secundarios. Es muy bueno también para limpiar el hígado por los residuos dejados de la pastilla que usted compra en la farmacia. Recuerde que los remedios naturales son efectivos al 100%. Si a usted le gustó este video, esta información y no está suscrito al canal, Suscríbase y compártelo en sus redes sociales. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hasta mañana y siempre. Adiós mi gente.